Entiendo que sabréis que al gobierno actual español le gusta mucho viajar, viajar por el mundo, pues para hacer sus cosillas, que ciertos cargos, como puede ser el del propio presidente del gobierno, es decir, Pedro Sánchez o el ministro de Exteriores viajen, tiene justificación por motivo de su trabajo. Pero no sucede lo mismo con otros ministros cuyos viajes, muchos por cierto, no están digamos tan justificados. Ese es el caso, por ejemplo, de Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. Es también vicepresidenta, no sé si segunda, tercera o cuarta. Ya sabéis que Pedro Sánchez, una de las cosas que hizo fue inflar al máximo el número de ministerios y también el número de vicepresidencias. Porque aparte de que tenía mucha gente en casa para colocar, colocar como ministro, quiero decir, tenía que colocar a los socios de la coalición, a quienes les dio cuatro ministerios. Nunca tan pocos escaños han tenido semejante poder en el Ejecutivo, porque Podemos creo que ronda los 35, una cosa así. Y cuatro ministerios no está nada mal. Algunos que nos dan bastante que hablar, como es el caso del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Bien, pues eso mismo era de lo que os quería hablar hoy, en A la Contra, de estos viajes que tiene muchísimos, por cierto, que tiene nuestra querida Yolanda Díaz. Especialmente el año pasado, fue un año muy viajero para esta buena mujer. Estuvo en varios sitios, algunos muy deseables, como puede ser el caso Argentina, Uruguay, Brasil, México, casi todos en América, lo cual no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que no pasa de ser una simple ministra de trabajo. Que vaya Bruselas tiene justificación, pero no tanto que se pase media vida por el continente americano. Así que vamos a buscar un sitito que esté bien, agradable. Iba a decir cálido, pero eso es imposible hoy en Madrid porque hace un frío negro. Así que vamos a dar un poquito de velocidad a esto y nos ponemos con ello. Gracias por ver el video. Iba a hacer el A la Contra de hoy desde el interior de la Basílica de San Francisco el Grande, porque hace muchísimo frío, no os podéis imaginar. Tengo las manos heladas. Iba en la moto completamente congelado. Si lo sé, me quedo en Murcia, de verdad. Si estaba allí estupendamente, con una temperatura magnífica, llegué a estar en manga corta. Bueno, ya lo veréis en los vídeos de viajes que he hecho. Total, que he vuelto a Madrid para helarme. La cuestión, sé que no es el único lugar de España donde hace un frío negro. En otras partes está incluso peor. Me consta que Alberto lo está pasando peor allá por Segovia. Así que, bien, esto es lo que hay y os quería contar esta historia dentro de la Basílica para estar a cubierto. Pero, fijaos si hace frío, que uno prefiere estar dentro de una Basílica que lo normal es que sea fresquita, aunque solo sea por la altura de esa cúpula. Ya sabéis, la tercera más alta de la Cristiandad. Ya os lo conté en cierta ocasión. Así que, para no tener que andar poniéndome otra vez el casco, la moto y demás, pues me he metido aquí en la Daliada de San Francisco, que es un lugar muy bonito, pero muy bonito cuando hay flores, claro, cuando hay dalias. Si no lo queda, es cierto aspecto de tristeza. Lo tenéis aquí. Aquí suele haber dalias durante la primavera. Se entiende. Ahora ya poca dalia hay. Supongo que, bueno, aquí hay rosales, exactamente. Este es Rosal Gold Symphony. Bien, ahora en el mes de febrero, poco rosal. Ya sabéis que es cuando, este es el mes en el que la naturaleza cae completamente derrotada. La naturaleza, pero no yo. Así que me voy a sentar en un banco que hay ahí, justo como un graffiti muy chulo detrás, y la Basílica, porque me va a estar dando el sol, cara al sol, como el himno de la flange, que no se caliente mucho, pero bueno, siempre será mejor hacerlo, aunque te dé un poquito de calor en la cara. Y os cuento esto de Yolanda Díaz y sus viajes. Como os contaba antes, cuando veníamos en la moto, Yolanda Díaz ha pasado buena parte del año 2022 de viaje, de viaje por Hispanoamérica, concretamente. Os decía antes que si la ministra de Trabajo, que es lo que es esta buena mujer, fuese a Bruselas, pues bueno, lo llevan en el puesto, ¿no? Los ministros españoles y los de cualquier otro país de la Unión Europea. Pero no sucede lo mismo con viajes a otras latitudes, y más a latitudes tan lejanas como las del continente americano. A no ser que, claro, quiera ir por su cuenta a título personal, lo cual está muy bien, pasar las vacaciones en lugares paradisíacos, como puede ser México o Argentina, pero no tanto de trabajo. Es importante recordar esto, porque si fuese ministra de Exteriores, pues no estaría haciendo este vídeo, pues sería, digamos, algo más normal. Un ministro de Trabajo, por lo regla general, la mayor parte de su tiempo, pues como le pasa al interior, ¿no? No, por favor, ahora viene una nube. Esto es el infierno, el infierno helado, pero que, no, pero es pequeñita la nube. Bueno, suelen pasar más tiempo en Madrid que en cualquier otro sitio. Bien, pues ha estado, ya digo, buena parte de 2022 viajando por allí, por América, aprovechando pues cualquier excusa que se le presentaba, cambios de tomas de posesión, vuelve, vuelve el sol, vuelve el astro rey, que es lo único que calienta hoy en Madrid, y no mucho. Además, el sol es un sol de uñas de estos horrendos del mes de febrero. Pues ha estado aprovechando que había cambio de presidente, bueno, toma de posesión, etc., pues ha aprovechado para dar el salto, el salto con nuestro dinero, se entiende, es decir, a costa del presupuesto para dejarse ver por allí. En uno de ellos, y el más reciente, ya en el mes de diciembre, el año pasado, y desde luego el que más tiempo estuvo, no sé si es por la distancia, pero claro, vale, es cierto, Buenos Aires está muy lejos, pero también lo está Ciudad de México, ¿no? Casi cualquier lugar del continente americano está, sobre todo es de Centroamérica y Sudamérica, está lejísimo desde Madrid. Bueno, pues este, no hay constancia de su coste, no lo sabemos, porque no han informado, ya sabéis que la opacidad de este gobierno es proverbial, es de hecho el gobierno más opaco desde hace cuarenta y tantos años, y tampoco se ha justificado el motivo por el cual Yolanda Díaz se acercó hasta allí, hasta el Río de la Plata. En otras ocasiones, si dio el motivo y era pues que Gabriel Boric, por ejemplo, hace un año, pues casi un año, iba a tomar posesión como presidente de Chile, lo de Lula, a principios de 2023, que iba a tomar también posesión, y entonces pues había que desplazar a una delegación, que el porrela general y tratándose de presidentes hispanoamericanos suele estar encabezada por el propio Rey Felipe. Es una tradición ya que empezó Juan Carlos I hace muchos años y que más o menos se mantiene. El director de gabinete de Yolanda Díaz, que se llama Josep Vendrey, se confiesa al parecer incapaz de detallar el gasto de esta gira, de esta gira que fue en cuatro días a Uruguay, Argentina, al Río de la Plata. Tampoco ha precisado, y tiene la obligación de hacerlo, los acuerdos o los convenios que se firmaron, más allá, bueno, pues de la agenda personal de promoción de la carrera propia de Yolanda Díaz, como líder de la Plataforma Sumar y como alternativa a lo que es la directiva actual de la ejecutiva de Podemos, ¿no? Pues Pablo Iglesias, Yone Belarra, Irene Montero y demás, ¿no? Pues este viaje del que os hablo, que fue, ya digo, Uruguay-Argentina, transcurrió, fue hace diciembre, es decir, hace tres meses, no había tres meses, entre el 9 y el 12 de diciembre del año pasado. No había un motivo de peso, es decir, se había desplazado allí una delegación de ministros españoles porque un nuevo presidente iba a jurar el cargo y, por lo tanto, pues por buena vecindad y afinidad cultural y demás, pues uno va para allá, ¿no? Bien, Vendrey lo justifica, y esto es en exquisito perro flautés, son maravillosos, dominan la lengua, pues con un control de esta lengua que nació hace no tantos años, ya tiene un nivel de desarrollo increíble, ¿no? Lo define, tomad nota, os lo voy a poner en toda la pantalla para que lo podáis leer y así a paso os ilustráis cómo, al loro, ¿eh? Encuentros institucionales de alto nivel con las autoridades de ambos países, que servirán para fortalecer las relaciones sociolaborales como vía para ensanchar la democracia. Ensanchar la democracia. Quedaros con el concepto porque es importante. No sabemos cuánto ha costado ensanchar la democracia allá por el Río de la Plata, ¿no? No tenemos ni idea porque el expediente de gasto está, según parece, según informa el propio ministerio, en tramitación, así. Es decir, más o menos como cuando, pues te has gastado unos dineros, especialmente si no son tuyos, cuando te preguntan cuánto te has gastado en esto, imaginaos en una empresa, ¿no? Oye, si está de viaje en tal sitio, ¿por qué ha sido una feria? ¿Y cuánto te has gastado? Te pregunta tu jefe. No sé, está en tramitación, ¿eh? Tres meses después, está todavía en tramitación. En fin, ya sabéis que a este gobierno, nada a ninguno, pero a este particularmente no le gusta que le fiscalicen los gastos. Nada, consideran que el dinero público, iba a decir, el dinero público es de todos, no, el dinero público es suyo y no tienen por qué dar cuentas. Pero bueno, ¿qué es eso de tener que dar cuentas? Qué vulgaridad, ¿no? Están ensanchando la democracia, ¿no? Además, son representantes del pueblo. Lo nuestro es suyo, les pertenece. Si nos dejan tener algo en el bolsillo, pues es para que no muramos de hambre y podamos seguir trabajando, ¿no? Sánchez, de hecho, lo utiliza bastante a menudo. Esta excusa, ¿no? Esta coartada la ponen con el tema este de los secretos oficiales. Es curioso porque se escuda en una ley, que ya se dijo en el pasado, fue aprobada en el año 1968, es decir, en pleno franquismo. Bueno, al final ya el franquismo, no, no, por favor, otra vez no. Es que en el momento en que se va el sol, esto pasa a convertirse en el polo, en el polo con grafitis, pero en el polo, os lo aseguro. Bueno, pues este hombre se escuda siempre en eso, ¿no? De que él es el presidente del gobierno, es un tipo muy importante, es un vil primer ministro, sin más ni más. Pero bueno, ya sabéis que desde Franco aquí se les llama presidentes del gobierno y se creen presidentes de algo y son presidentes del gobierno. Pero bueno, es un primer ministro, no es ni jefe de Estado, pero él, y esperemos que no lo sea nunca, es decir, que sigamos teniendo rey durante mucho tiempo. Imaginaos si este tipo fuese presidente. Presidente de verdad, quiero decir, y no esa cosa de presidente del gobierno. Es decir, es presidente de Yolanda Díaz, Irene Montero y toda la banda esta, pero de nadie más. No es el presidente del país, ni por supuesto podemos hablar de él como nuestro presidente, porque no es nuestro presidente. Es el presidente de los ministros. Ya está. El resto es un simple primer ministro. Bueno, pues este tipo, a pesar de ser un vulgar primer ministro, siempre dice que no, que por costes de seguridad, claro, no vaya a ser que le pase algo, que eso tiene que ser secreto. Sabemos por lo que lo hace, ¿no? No hace falta ni que os lo diga. Bien, volviendo con el tema este de Yolanda, que sabéis que los que veis la Contra en Directo, que no sé si estáis suscritos al canal de YouTube de la Contra en Directo, pero os lo dejo aquí arriba para que os suscribáis, caray. Bueno, pues porque ahí van todos los directos que paso por Twitch. Bueno, pues ya os he dicho muchas veces que esta mujer es mi musa, mi musa del gobierno, pero muy por encima de Irene Montero, que también es en parte, pero es medio musa solo. Lo de Yolanda Díaz es musa completa, musa a tiempo completo. Me pues hizo la primera vez que la hizo en Uruguay, que claro, viajando desde Madrid, antes llegas a Montevideo y después, ya un poquito después, hasta Buenos Aires. Allí se ha reunido con la vicepresidenta del país, una mujer que se llama Beatriz Argimon, y luego ya vio a los líderes sindicales. No olvidemos que es ministra de Trabajo y que, claro, estos son temas que le pillan de manera más cercana. Pero no fue hasta allí para eso, para reunirse. Es que ni siquiera el presidente le recibió. Claro, es un ministro, no olvidemos, es una ministra. No tiene por qué recibir el presidente del país, que Uruguay sí tiene presidente, porque es una república presidencialista. Bueno, se fue allí para hacerse unas fotos con Pepe Mujica, que, bueno, pues ella es mayor, creo que tiene 87 u 88 años, que es bastante mayor, se ha retirado hace ya mucho, pero sigue teniendo cierto renombre, especialmente entre la izquierda hispana en general, no solo hispanoamericana. Allí en ese momento se dejó ver, claro, con la ventaja de que en diciembre ahí es ya tiempo veraniego y se pudo poner en manga corta, que es en lo que me gustaría estar a mí aquí ahora. Se hizo unas fotos en la finca de Pepe Mujica y en Uruguay, y puso un tuit. Esta mujer tiene Twitter, además hace un uso muy intenso de él, un tuit transido de cursilería. De nuevo, os lo coloco en toda la pantalla para que lo podáis leer. En este caso, más que para instruiros, para que os deleitéis. Decía este tuit. Pepe Mujica es un ejemplo para la gente progresista en todo el mundo. Nos enseñó que la buena política es la que mejora la vida de la gente y que el diálogo y la honradez vencen siempre el ruido. He tenido el honor de charlar con él sobre cómo gobernar un país para la mayoría. Es que no es maravilloso. Bueno, pues las fotografías son más maravillosas todavía. De allá cruzó el Río de la Plata y viajó a Argentina, que era el objetivo final de su viaje, donde se vio con Alberto Fernández, que en este caso sí es presidente, pero claro, es de su cuerda y por lo tanto la recibió. Voy a daros un textual maravilloso, que dice más maravilloso todavía que la foto con Pepe Mujica, que decía que se habían visto ella, doña Yolanda y Alberto, don Alberto, para abordar los desafíos comunes de Europa y América Latina. Vamos, que Europa y toda Hispanoamérica dependen de lo que de esas reuniones en la cumbre que tiene Yolanda Díaz con Alberto Fernández. En fin, un tipo completamente desprestigiado en Argentina y que probablemente le den la patada a los argentinos este mismo año, a las elecciones que hay al final de año. Bien, junto a esto, dijo que, bueno, esto preparaos, preparaos, si es necesario, apartaos incluso, porque hay tanto almíbar aquí que resbala. De nuevo, os lo pongo a toda pantalla para que lo leáis. Tenemos la tarea de construir un multilateralismo democrático que ponga el mundo del trabajo y la lucha contra la crisis climática en el centro. Esto es textual, no me estoy inventando nada. Luego ya se vio con su contraparte en el cono sur, que era Cristina, era y sigue siendo, Cristina Fernández de Kirchner, que curiosamente, no justo en aquella época, a principios de diciembre, es cuando fue condenada, lo llevé, hice una contracrónica sobre este mismo tema, fue condenada a seis años de prisión por, no ha ingresado, pero vamos, condenada hasta por corrupción. Bueno, dijo, por supuesto, Yolanda Díaz allí, que ella era objeto de una persecución judicial. Ya sabéis, los jueces son fachas, o fachos, mejor dicho, tanto en España como en Argentina, en Chile. Bueno, allá donde les lleven la contraria son jueces fachas, ¿no? De Cristina dijo, y esto de nuevo es textual, que es una de las grandes referencias, esto es tal cual, una de las grandes referencias como política que hay como mujer en el mundo. Esto, insisto, no me lo estoy inventando, una de las grandes referencias, una mujer que está asediada por problemas judiciales, enredada en mil historias y que además está condenada, condenada a seis años, ¿no? Caray, Yolanda, si eso es una referencia, ya me dirás tú, si eso es un ejemplo, si eso es un ejemplo a seguir, ¿cómo sería el ejemplo a no seguir, no? En fin, este de Uruguay a Argentina fue el viaje más comentado de nuestra Yolanda, pero también ha estado en Chile, en Chile estuvo en marzo, aquí aprovechó lo de Boric, allí se presentó todo Kiski, ahí estuvo también Irene Montero, bueno, aprovecharon porque además Boric era de los suyos, muy de los suyos, especialmente de los suyos, dijeron, bueno, esta es la nuestra, así que vamos a irnos para allá. Irene Montero con sus amigas pasó unos días, también, a costa, por supuesto, del contribuyente. Estuvo en México, estuvo en noviembre creo que fue en México, estuvo en Brasil, que fue en Nochevieja, para, bueno, para la toma de posesión de Lula da Silva, estuvo en Estados Unidos, y dices, bueno, Estados Unidos no es parte de Hispanoamérica, no es parte parcialmente, no diremos que hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España, ¿no? Bueno, que en España hay que la mayor parte de países hispanos, y que en Argentina, si es más lejos, creo que los únicos países que tienen más hispanohablantes que Estados Unidos son México y Colombia, el resto, Estados Unidos tiene un número mayor, así que en parte también es hispanoamérica. Siempre, por supuesto, reuniéndose con todos los casos, ¿no? Con líderes de izquierda o de extrema izquierda, ¿para qué? Bueno, aparte del gusto de hacerse, el gusto entre su gente, ¿no? Que tiene que hacerse una foto con Pepe Mujica, por ejemplo, no sé ya con Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, hacerse la foto con ellos y presumir de tener un, bueno, buenos amigos en el extranjero, especialmente ahí en América, la idea era la de apuntalar su perfil como, su perfil político en España, ¿no? Allí, allí no la van a votar de cualquier manera porque los argentinos no votan en las elecciones en España. Apuntar su perfil político en España como sucesora natural y bien situada de Pablo Iglesias. Ya está. En Estados Unidos, cuando fue por allá en el mes de julio, puso, bueno, se reunió con Bernie Sanders, que está ya un poco, un poco bastante retirada. Bernie Sanders tiene la edad de Mujica, no, es algo más joven. Bernie Sanders debe rondar los 81, los 82, más o menos, pero bueno. Bueno, tiene aproximadamente la misma edad, creo, no sé si es un año más o un año menos que este hombre, que Joe Biden, pero este, claro, ha llegado a presidente. Bueno, pues se ha reunido con Bernie Sanders, ya sabéis, era la más izquierda del Partido Demócrata, y nos regaló otro tuit, bueno, esto lo llamaría yo directamente tuitazo, un tuitazo que os lo voy a poner, de nuevo, a toda pantalla para que lo podáis disfrutar. Dice textualmente este tuit. Un placer, Bernie Sanders. Por supuesto, Bernie Sanders no tiene ni idea de hablar español, así que no se enteró. No sé si lo puso también en inglés, pero bueno, le puso un placer Bernie Sanders. En momentos de incertidumbre global y crisis climática, las alianzas progresistas son más necesarias que nunca. Acordamos realizar un nuevo encuentro para seguir ensanchando la democracia y protegiendo los derechos humanos. Punto. Hay esperanza. La cosa, como veis, va de ensanchar la democracia. Os dije que tomaseis nota del asunto este porque importaba, ¿no? Es decir, ensanchar la democracia en yolandés significa que ella pueda seguir viviendo el presupuesto. No le deis muchas más vueltas. Solo se puede ensanchar la democracia con ella. Si viene otro, no. No se puede ensanchar la democracia. El ensanchamiento de democracia está atado directamente a ella. En resumen, que la estamos, de una manera muy generosa por nuestra parte, financiando su campaña para hacerse con Podemos. Nada más, porque la cosa va por ahí y no va por ningún otro lugar. Bueno, lo que quede de Podemos después de esto. Es normal que Pablo Iglesias ande tan escamado con ella. No sé si escucháis su programa de radio, el famoso, y perdonad por la expresión, puto podcast. Está muy bien, por cierto. Yo me gusta escuchar a la competencia, naturalmente. Y no es muy bien recibida allí. Todo hay que decirla. Y tiene razón de ser, ¿eh? Con estas cosas pues tienen que sentar a cuerno quemado. Pablo Iglesias entiende a la perfección que cuando Yolanda dice ensanchar la democracia, se refiere a estrechar el espacio que él ocupa. Vamos, que se siente directamente interpelado. A nosotros nos duele en el bolsillo, lo cual es normal. Claro, decimos, bueno, hija, te estamos pagando aquí una cantidad de viajes y de hoteles, aviones. Estos, claro, todos se hacen aviones oficiales, ¿no? Ya sabéis lo que cuesta una hora de Airbus. El ejército del A-45 tiene dos, creo, dos Airbus 310. Va bien un poco viejo ya, pero vamos, que una hora de vuelo cuesta. Cuesta sus buenos miles de euros. Mira, a nosotros nos podemos molestar por esa historia, pero por nada más, ¿no? No, no se está intentando, no se está intentando estrechar nuestro espacio, pero a Pipipi junto a ti sí que se lo está tratando de estrechar para ensanchar el suyo, porque ensanchar la democracia es eso mismo. Bien, queridos, me he quedado pajarito, así que voy a levantarme de aquí porque es que ni con el sol. Y además veo que viene otra nube. Así que con esto voy a terminar ya a mí a la contra. Este a la contra gélido del 27 de febrero. A ver si se pasa ya esta ola de frío, aunque dice el del tiempo que va a durar una semana más. Así que, bueno, en fin, tendremos que sobrellevarlo lo mejor que podamos. Si no, me vuelvo para Murcia, que allí se estaba bastante bien, sinceramente os lo digo, sin necesidad de salir de la península. Bueno, pues con esto les pido de vosotros y ya sabéis, nos volvemos a ver en el próximo La Contra. ¡Gracias!